Y uno de los lugares elegidos por la familia para pasar este 9 de julio es el Paseo del Río, donde una gran cantidad de personas optaron para venir a comer un asadito al mediodía o bien como para pasar la tarde. Venga, acompáñenos, vamos a ver qué tal la pasa a la familia formoseña en este lugar que se acondicionó justamente para ser parte de un punto turístico más. Está muy lindo. ¿Qué te parece este lugar? Me pareció espectacular. ¿Habías venido ya? No, es la primera vez. ¿Sí? Sí. Ellos sí ya vinieron, pero yo no. ¿Me habían contado? Me habían contado. Está bueno, ¿no? El Río del Frente. Sí, sí, me gusta. Tranquilo. Una buena opción para salir. ¿Sí, no? Sí. Aparte económico. Económico, sí. Es la primera vez que vengo. ¿Y qué te pareció? Me encanta, Amal. Muy bonito. La verdad me gusta la propuesta. ¿Sí? Sí, está lindo. Es algo diferente y bastante cerca de la ciudad, así que está bueno. Y económico. Por suerte, todas las cosas. Espectacular. Encima el día se prestó. ¿Sí? ¿Con quién vino? Con la familia. Con la familia. Mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi cuñado, cuñada, sobrino. Faltó el nieto nomás. ¿Y qué le parece este espacio? Pero espectacular, muy bueno, muy lindo. ¿Vienen siempre? Y este fue como la quinta vez ya que estamos en la quinta vez que se inauguró. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Y se pasa todo el día, no? Sí, sí, todo el día. Venimos temprano, venimos a las siete y media, a las ocho y nos quedamos hasta esta hora. Porque así dejamos lugar para otra gente que viene de esta hora. A esta hora viene mucha gente también, entonces le dejamos lugar para él. ¿Hacía falta este tipo de pacientes? Hacía falta. Hacía falta. Hacía falta.